Muy buenas, estamos de vuelta con otro de los vídeos Kipu con cositas interesantes. Hoy comparto con vosotros un automasaje de pies, automasaje, lastificación, ya sabéis lo que nos gusta en Kipu que es cuidarnos y sentir nuestro cuerpo y conocerlo y darle movimiento. Entonces poneros en un sitio cómodo, las cetines fuera, pies despejados y vamos a ello. Haremos solo un pie y después repetís lo mismo en el otro pie. Lo primero será darle movimiento a la articulación del tobillo, ya sabéis que el pie no solo es el pie en sí, sino que es también la articulación del tobillo. Por tanto vamos a hacer círculos amplios, moviendo todo el pie hacia afuera, sin prisa, y hacia el otro sentido. Lo de siempre, unas diez, quince repeticiones. Después cogemos los dedos y los estiramos hacia abajo y mantenemos. Ahora vamos a coger el pie por su parte superior y con la otra mano en pinzas, sujetamos la parte de los dedos. Y las manos van en sentido contrario, despacio, sin hacernos daño, como si estuviéramos estrujando. Esto nos va a ayudar a soltar toda la zona de articulación de los metacarpos espacios con el resto de huesos que conforman el pie. Este arnés también nos va a ayudar a soltar toda la planta de pies, a facilitar todos los músculos que están aquí abajo. Seguimos una mamita así, perfecto. Después sujetamos y con la otra, entrelazamos los dedos y movilizamos. Y después desde abajo, como contorsionistas. Perfecto. Si lo que hemos hecho ha sido movilizar las articulaciones. El siguiente paso, que debes tomar un poquito de aceite o de crema. Nada, las dos gotitas, se lo calentáis entre las manos. Y empezamos con el limpeño y vamos a hacer la planta. Y siempre con nosotros. vamos a hacer la planta. Así ayudaremos al retorno de la sangre. De la sangre venosa, que es la que lleva todos los residuos y las toxinas. Y como si fuera un guante, subimos. Y no solo abarcamos el pie, sino también el resto de la pierna. Los gemelos. Prestamos, prestamos atención en la zona del talón, que es donde se inserta el solio, los gemelos. Los frotamos. Y después, con las dos manos, movemos los polares en círculos hacia afuera. Hacia cada dedo. Y después, con una mano en todo el borde exterior. Prestamos atención al tobillo. Todos los pequeños ligamentos que dan sujeción en nuestro piel. Pasamos por detrás. Y lo mismo en el otro lado. Si se ve bien. Roveamos con los dedos. La tibia. Todas las somas de los pequeños ligamentos. El reborde interno del pie. Y llevamos de nuevo al talón. Y terminamos subiendo. Pues este sería un pequeño masaje y elastificación para el pie. Repetiríamos lo mismo en el otro pie. Y ya sabéis, esto no tiene contraindicaciones. En cualquier momento, por la mañana, por la noche... Antes de practicar deporte, por ejemplo, simplemente sin poner aceite, haríamos la primera parte. La de calentar las articulaciones. O al terminar de hacer la actividad deportiva también iría guay. Y ya estoy sintiendo el bienestar en mi pie. Ahora cuando corte, yo me hago el otro. Saludos.